seguimos haciendo reacciones de palma de mayorca gracias gente por los 45 mil suscriptores tremenda comunidad tenemos es tremenda muchas gracias por el directo del viernes que estuvo buenísimo y acuérdense que el lunes tenemos ahí citan instagram nada de youtube ahí van a la red social si no la tienen le piden a su tutor legal o hay que tengan al lado al tío el abuelo loco tengo instagram y quiero ir a ver la reacción de este loco y ahí únicamente de poner el mail o lo que sea y te pones un instagram y me únicamente ponerte el loco 33 o el nombre tuyo en cualquier nick que se te ocurra y todas las que no tengan ni estarán los que tengan instagram vayan a seguirme y vamos a ver ahí la voz de los 80 vamos a entrar entero al disco 21 horas de chile 21 horas de argentina 21 18 horas de méxico y 01 aquí de españa vamos entonces con otro de los pedidos entonces que hacen a nuestras vías tenemos que es la comunidad los directos todas las vías que tenemos abiertas aterrizaje forzoso despertar sin ti la canción vamos a darle y a ver qué es esto me parece que esta canción me la pidieron en un directo estoy seguro es difícil entender que todo quedó atrás aunque tanto olvidar tu zona sigue acá son tantas cosas en mi mente cuidado acá eh cuidado acá que hay digamos están usando escalas de diría que de música progresiva con con digamos con una del encare de la canción es totalmente como unas melodías muy muy digamos que te que te tratan de de tapar una complejidad a la hora de ahí lo que hizo el bajo fue tremendo el cantante para cómo toca el bajo tremendo bajiste cantante muy ochentero en la en la concepción del sonido no el sonido se nota mucho en lo que es la batería sobre todo rever y caja cámara después el bajo un sonido muy bueno un sonido muy bien logrado me parece que es un un jazz bass o un precisio no lo alcanzo a ver bien acá es un fender y bueno lo que digo todo un tecladito y una sonoridad pero cuidado con esta banda que una complejidad atrás no como de música progresiva en las escalas digamos no de la música convencional porque hay mucha melodía mucha melodía muy bien armada pero hay un trasfondo progresivo en esta canción así que hay que estar muy atento sobre todo lo que hacen las en las escalas que va haciendo el bajo que son complejas y con lo que va combinando con la voz es tremendo para el cantante es muy difícil hacer lo que está haciendo porque va haciendo melodías totalmente es una canción totalmente melódica la voz y con el bajo va haciendo las melodías de música progresiva es imposible es de borrar estás oculta entre mis sueños aunque siento al caminar pero estoy aquí ya no es imposible regresar y sé que por el 20 meses ya nada es igual y aún intento olvidarte es tan difícil de aceptar como una simpleza en la voz no te puede engañar del trasfondo terrible musical que hay acá no porque acá hay mucha música lo que digo con unas escalas complejas con una digamos una proyección de acordes muy muy digamos no es no hay sencillo pero si te lo parece la canción la canción cuando tú la escuchas una 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 voz muy muy sencilla de etapa con esa con esa melodía y toda la complejidad que hay atrás a nivel armónico sí el teclado va siguiendo casi la armonía de la voz va haciendo los mismos los mismos tonos es lo único que va siguiendo después digamos hay dos guitarras a los costados que van haciendo como de rítmicas nada más no hay punteo todavía pero el que va haciendo casi todo el trabajo digamos de lo que es con la batería que es una armonización es tremenda es el bajo aquí entra la guitarra de los dos lados haciendo la guitarra y el teclado del mismo punteo también tiene bastante de sinfónico hasta que es una combinación esta canción y 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 tenido su éxito en su momento porque es muy pegadiza y muy sencilla a nivel vocal pero digamos a nivel instrumental y a nivel compositivo es complejísima aparte que entran las dos guitarras a los costados el escribillo está buenísimo y el bajo es un la guitarra parece una de trato un fade out de la época eran mortales estos fade out de ahora no que que uno de a poquito va haciendo una cosa más no no acá eran track en dos segundos te lo liquidaban el tema fuera que buena canción es aterrizaje forzoso entonces despertar sin ti deme más detalles de esta banda que me pareció lo que dije una banda muy sencilla en lo en lo vocal con un trasfondo tremendamente digamos ahí lo que dije de música progresiva música digamos con mucha complejidad con mucha complejidad tapada con un velo de simplicidad en lo que son las con la construcción de la canción buenísima buenísima banda con mucho trasfondo ojo a tener en cuenta para para otras para otras reacciones no para saber un poquito más y si hay algún productor también es muy ochentera lo que es la producción no en los sonidos y todo esto no 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 hay nada nuevo ni nada que me haya sorprendido es una canción de los 80 pero buenísima buenísima composición y lo que digo me llamó mucho la atención en la completa complejidad de lo que las escalas que utilizaba con la simplicidad de la voz y lo lo melódico que quedó no la canción es súper melódica una canción que puede haber sido mainstream no pero con una complejidad tras tremenda con las el uso de escalas el bajista sobre todo haciendo cosas muy 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 buenas gracias gente y arriba de ahí que tengo un montón de razón y todavía vamos